La Policía La Policía Nacional del Departamento de Aulancho tiene que hacer las siguientes recomendaciones que si van a visitar lugares turísticos de este bello departamento que adopten todas las medidas de bioseguridad para así protegernos unos a los otros asimismo si van a ingerir bebidas alcohólicas que designen a un conductor para que al momento de querer abordar el vehículo o conducirlo no vaya a ser sorprendido por la Policía Nacional porque en su momento estaremos haciendo cumplir la ley de embriaguez habitual y poner en conocimiento del 911 Sistema Nacional de Emergencia cualquier acto reñido o cualquier amenaza que represente algún ser humano en la calle que pueda agredir a otra persona que se puede convertir en víctima o victimario más tarde así mismo estamos haciendo esa gran prevención para que evitemos luto en la sociedad y por ende en nuestra familia es de hacerle saber de que la Policía Nacional hace cumplir y hacer yo a servir y proteger en todo el corredor agrícola y en todo el departamento de Olancho donde usted llegue y observa a un policía considero un amigo más en su camino Pico Bonito me tiene loco no soy Robinson Crusoe pero se debe naufragar que sea en las islas de la bahía y que no me vengan a buscar han Wang en sus hijas y olvide